Música Bienvenidos Bienvenidos a todos los benaventanos y otros lugares que os habéis desplazado hasta aquí para asistir a esta gala solidaria de Manos Unidas 2013 de Benavente en este bonito y completo Teatro Reina Sofía cuyo fin es el de aportar nuestro grano de arena unos económicamente con vuestro donativo como sois vosotros los espectadores otros actuando y trabajando de forma optimista como los que iréis viendo y el que os habla en favor de esta guerra de lucha contra el hambre que como sabemos cada año arrastra muchísima gente por el mundo y sobre todo a los niños Música 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 Junto a los demás se mostraban muy activas y presentaron sugerencias y se opusieron a una idea que no les parecía demasiado adecuada, la de decorar la carroza con el tema del cabaret, porque les parecía bastante inapropiada para una fiesta en la que iban a participar todos los niños y niñas del pueblo. Tranquilo, te comprendemos. Después de marcharos, Jacito os ha puesto verdes, os ha llamado feministas, pero después ha hablado Andrés, el de la panadería, y había dicho que él tenía otra idea. Había pensado que la carroza podía representar un circo y así podría participar mucha más gente. Bonita idea. Dice que está feliz cuando se hace la estrella, venida y caña el camino, que me ilumina la herida. Dice que está feliz cuando se hace la estrella, venida y caña el camino. Dice que está feliz cuando se hace la estrella, venida y caña el camino. Dice que está feliz cuando se hace la estrella, venida y caña el camino. ¡Gracias!